Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Vamos a hacer el primer análisis del día de hoy. Pues no ha habido mucho que analizar. Vean, las cosas van muy lentamente aquí, estamos aquí en esta zona. Realmente hasta cierto punto aburrido. Bajó de aquí, de esta zona de soporte, es lo único nuevo que hay. Fuera de eso, rompió soporte, puede bajar, pero ya había bajado, llegamos hasta aquí, rebotó, pensé que iba a subir fuerte y no, realmente aquí está prácticamente estancado. Como comenté, yo creo que este es el movimiento que sigue. Por eso estamos ya en la zona B, o en la fase B. Yo creo que viene a darnos un susto fuerte. Estamos todavía en zona crítica, puede dar un revés en cualquier momento y nos vamos. Más bien, ha sido lateral. Si lo comparamos, por ejemplo, con el día de hoy, vean, si estaba moviendo lateral, te voy bien. Lateral, lateral, sí, una pequeña subida, pero lateral, lateral, lateral. De repente, tiene sus spikes, subidas y bajadas, más en general, más en general, ha sido lateral. De un momento, vean, aquí trató de bajar, pero entró freno rápido y luego, vean, después de este freno, vean, el delta empezó a entrar compra, pero aquí lo volvieron prácticamente aquí a frenar y aquí inició venta y hemos estado aquí laterales. Vende y no puede bajar. Compra y no puede subir. Si baja y hacemos esto y completamos esto, al parecer, pues íbamos a durar aquí. Es lo único que preocupa. Mucha gente dice que noviembre va a ser un muy buen mes para Bitcoin y ha sido más que nada un mes lateral. Digo, empezando, pero si continuamos aquí, yo creo que aquí íbamos a durar la primera mitad y luego ya se pone segunda y nos vamos. En general, el libro, vamos a ver cómo ha estado. Desde el momento negativo, vean, por pequeños instantes ha estado positivo y sube un poco, vean, cuando estuvo positivo, subió, pero se ha mantenido negativo, negativo, negativo todo el día. Ok. Rápido, vamos a ver cómo está aquí. Todavía no. Por alguna razón no puede. No está cargando bien. Ups, ahí cargó bien. Vamos a ver. Ok. Excelente. Vamos a ver la profundidad del libro. Wow. Vean aquí todo lo que hay. Tiene tiempo, eh. Parece que sí son órdenes reales. 124,000 Bitcoins aquí. Y si hay empuje, eh, en el 2%, que es lo que se está ejecutando, podemos ver que ganan las ventas, pero fuera de eso, ganan las compras. Wow. Fuerte. Bien, aquí mismo se puede ver. Sube un poco aquí. Estamos hablando aquí que es de 600. 600. Bueno, fuera 62,400 a 62,600. O sea, es 200 dólares aquí, lateral. Ok. También se ve una zona importante aquí. No quieren perder esta zona. Vamos a ver qué pasa si es que le iba a subir. Ya la perdieron, no hace mucho. O sea, menos de 10 minutos. O sea, aquí estábamos. Pero pusieron presión y empezó a bajar. Aquí vemos. Trata de bajar. Ni siquiera toca y se da vuelta. Ahí se asustan. Ok. Pues eso es en general con Bitcoin. Ahora, las altcoins, pues, sí ha sido un buen mes para las altcoins. Vean, el día de hoy nuevamente. Hace menos de un día, pero hace menos de 24 horas. Pero el Ethereum máximo histórico, 4,500. Fue hasta 4,700. Todo este día prácticamente estuvo entre 4,500 y 4,600. Fuerte. BNB continúa. Buen nivel, vean. Aquí. O sea, aquí es donde nos va a empezar a dar. Aquí está la pauta correctiva. Y aquí necesitamos la pauta plana. Quizá que sea la pauta plana. Cardano sigue en este tren. Trató de subir aquí, pero vean. Sigue en este tren. Luna. Nuevo máximo histórico el día de hoy. El día de ayer dio uno. No había penitas, pero dio máximo histórico. Y el día de ayer dio otro. Un poco más claro. Pero ya está retrocediendo. Pero en sí, máximo histórico. Solana también ha estado, vean, cada día, los últimos, aquí dio máximo, nuevo máximo histórico. Los últimos tres días, todos los días he estado dando nuevo máximo histórico. Y si vemos las que por lo general, por lo general sigo, este, AXI estuvo muy fuerte el día de hoy. Aquí ronroñó, no cruzó, no cerró. Polkadot también ha estado dando máximos históricos casi todos los días. Aquí yo creo que estoy, bueno, estoy esperando que en algún lugar con subida. Y aquí ponemos la pauta muy clara. Esta es pauta plana. Perdón, pauta correctiva. Necesitamos la pauta plana. Y ahí nos vamos. Quiere decir que mete tercera y se va fuerte. Cake, finalmente, vean, no es que ya haya subido bastante, pero está, está empezando, está empezando. Aquí sigue adentro de este, pues hasta el momento un coil, pero ya está empezando a subir. Lleva ya uno, dos, tres, cuatro días. Llegó hasta 17. Y el día yo llegó hasta casi a 20. Ok. Kusama. Felicidades los que tienen Kusama. Kusama también ha subido bastante. Todavía no un máximo histórico, pero va muy bien. Kusama le falta bastante para un máximo histórico. Ahora con lo de los parachains, yo creo que también va a subir bastante. Recuerden, Polkadot son los proyectos grandes en los que van a poner millones y millones de dólares para los parachains. Kusama es un proyecto más chico. Kusama es más robusto, más, no quiero decir, puede escalar más, poder sostener un volumen de parachains más grande, pero en sí más robusto es Polkadot. Los dos son prácticamente el padre y el hijo. Uno para proyectos alfa y otro para proyectos un poco más pequeños. El gráfico en un dólar ha estado subiendo aquí, bajando, ronronando, ha tenido muy buenos días. Engine también ha tenido unos días muy buenos, como pueden ver. Se están formando pautas planas casi en todos. Aquí tenemos prácticamente... Aquí tenemos prácticamente... Aquí... Matic también, vean. Aquí hay un fuerte... No sabemos si hasta este... Un mí también otro que le está apostando el trabajo, vean, está despertando. Lleva ya varios días de su vida. Aquí prácticamente en este club que es donde se detuvo, pero va bien. Sushi, por fin, tuvo un muy buen día. Llegó hasta 13.40. Vean, aquí... Ahí es prácticamente... Aquí prácticamente es el cric. No, están formando crics. Y estructura en general alcista muy buena, ¿no? Estaba pidiendo... Todas las altcoins, o la mayoría, están muy, muy alcistas. Vamos a ver, Phil. Y claro, un saludo a Adri, que siempre está atento. Vamos a ver cómo va Phil. Ups, Phil. Tiene una estructura bajista, ¿eh? Pero vamos a ver si aquí termina la corrección. A, B, C. Sí, sí, se ve bien aquí. A, B, C. Sí, sí, se ve bien ahí. Vamos a ver si está tratando de subir. No me gusta mucho esta subida. Bueno, esta es la subida que tiene que replicar. Voy a hacer una réplica. Se pregunto aquí. No va a llegar mucho, ¿eh? No trae mucho. Peina, peina aquí. Pero quizá empiece ya a ser otra porta plana. Quizá aquí rompa. Genera una porta plana. Me pague este con este. Y aquí podemos poner... No me gusta mucho, ¿eh? Pero es lo que hay. De momento no se le ve mucho crecimiento hasta que rompa. Quizá alcance a limpiar este. Pero ahí le va a costar trabajo empezar a ir a consolidar. Y de ahí puede que sea la pauta plana. ¿Ok? Bueno, excelente. Rápido quería hacer un reporte. Estuve esperando todo el día. Pensé ciertas ocasiones que ya nos íbamos. Sobre todo aquí. Cuando subió, subió, subió. Llevaste 63.500. Y dije, ok, ya nos vamos. Iba con mucha fuerza. Pero no. Y en general, en general, el día ha estado aburrido. A veces así es. ¿Ok? Bueno. Nos vemos mañana en el reporte. Voy a tratar de hacerlo en la mañana. Esperemos en las siguientes horas hay algo de acción para que pueda hacer un buen reporte mañana en la mañana. Si no, lo hacemos hasta en la tarde. ¿Ok? Si alguien quiere que analice alguna otra moneda fuera de Phil, solo deje su mensaje. Dame tu like si te gustó. Déjame un comentario si quieres que cambie algo. Hasta luego. Y por favor, cuiden su dinero. Bye.